Bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar unos tacos dorados de camarón. Para esto tengo aquí medio kilo de camarón, medio kilo de tortillas, un cuarto de taza de aceite y sal al gusto. También voy a necesitar unos palillos. En esta cazuela voy a poner el aceite. Ya una vez que está caliente el aceite, le voy a poner los camarones. Les voy a poner la sal. Y los voy a menear muy bien. Ya están los camarones. Cuando vean que ya se les secó todo el agua. Ya hay que retirarlos del fuego. Ya los voy a retirar. En esta cazuela voy a poner bastantito aceite para dorar los tacos. Mientras se caliente el aceite, voy a hacer los tacos. Para esto voy a necesitar los palillos para que no se salgan los camarones del taco. Ya está listo el aceite y los tacos también ya están listos para ponerlos a freír. Ya están listos los tacos. Yo los acompañé con una salsita de molcajete y su repollo picado. Gracias por el favor de su atención. Les mando muchos saludos y abrazos. Muchas bendiciones. Les doy muchísimas gracias a todas las personas que ven mis videos. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.